Hola amigos, para los que no lo conocen les presento a SAS Planet. Se trata de un software ruso y gratis que permite la descarga de imágenes de plataformas como Google Maps y otras en alta resolución y además georreferenciadas. Para conseguir SAS Planet tan solo basta escribir SAS Planet Download en Google y entre los primeros resultados habrán varias opciones de descarga. Tratando por supuesto de conseguir la más reciente. Una vez descargada y descomprimida la carpeta ingresamos a esta y entre los archivos disponemos del acceso al programa a través de este icono. También le podremos generar un acceso directo en el escritorio. En el presente video les mostraré como bajar una de esas imágenes y llevarla a Largis. Una vez ingresamos a SAS Planet nos aparece todo el planeta y nos acercamos a nuestra área de interés. Puede ser mediante Zoom o también mediante alguna palabra clave. En la parte superior encontraremos diferentes menús, diferentes botones. Aquí podemos escoger en qué plataforma vamos a descargar y vamos a visualizar. En este caso en Google Maps. También encontraremos diferentes herramientas, diferentes juguetes, como opciones para marcar puntos de interés y también para conexión a GPS, entre otras. Para este ejemplo me quiero dirigir a una población llamada Huasca. Escribo allí, le doy a Enter. El sistema me ubica inmediatamente. Me acerco allí. Y ahora procederemos a seleccionar el área a descargar. Para eso podemos utilizar este conjunto de herramientas. Hay diferentes opciones para esa selección. Voy a utilizar selección rectangular. Pico, arrastro. Y al soltar tendré mi área de interés. De N-Datom nos aparece una ficha con varias pestañas. En la primera pestaña Download vamos a confirmar que efectivamente voy a descargar la imagen desde Google Maps. En la sección Zoom voy a indicarle el nivel de acercamiento. Entre mayor el valor, más detalle pero más pesada la imagen. Y para este ejemplo deseo descargarla con un nivel de zoom de 20. Si selecciono un valor aquí es recomendable hacer dicha selección también en esta sección. A medida que ascendemos de acercamiento nos va a aparecer una grilla con una cantidad de recuadros proporcional a esta resolución. En la siguiente pestaña le vamos a indicar en qué formato de salida vamos a tener la imagen. Tenemos varias opciones. Y para este ejercicio vamos a utilizar SW que es un formato que permite la descarga de imágenes grandes sin necesidad de fraccionarlas. En el siguiente renglón vamos a indicar el destino de la imagen. En mi caso ya tengo lista una carpeta de imágenes. Vamos a bautizarla. Confirmamos aquí nuevamente que vamos a descargarla de Google Maps con un nivel de zoom de 20. No le vamos a agregar capas adicionales de información para este ejemplo. Y el siguiente renglón es muy importante. Vamos a indicarle en qué proyección vamos a descargar la imagen. Para este caso va a ser WGS 84 que es muy común. Por supuesto deseo bajar la imagen con un 100% de calidad. Aunque la imagen de por sí ya baja georreferenciada, la información de georreferenciación puede quedar almacenada en un archivo adicional. En este caso voy a decirle que en un Word File que corresponde a esta letra. Tenemos más pestañas que permiten otras opciones, pero con esto son los mínimos parámetros con los cuales podemos descargar la imagen. Le damos iniciar. Esperamos unos cuantos segundos, menos o más dependiendo de la resolución que escogimos. Y en la carpeta de descarga podemos apreciar que ya aparece la imagen constituida por cuatro archivos. Tenemos la imagen como tal, el archivo del metadato, el Word File que decidimos descargarlo también y uno muy importante, el PRJ o el archivo de la proyección similar al de Word File. Nos dirigimos ahora a un proyecto en ArcGIS donde vamos a subir dicha imagen. Estando ya en ArcGIS procedemos al botón de adicionar datos. En este caso ya nos hemos conectado a nuestra carpeta. Ingresamos ahora a imágenes y ahí aparece, la seleccionamos, le decimos adicionar y aparece nuestra imagen. Podemos comprobar que la imagen efectivamente ha sido descargada en WGUS 84 haciendo doble clic sobre el botón de la imagen. Vamos a la pestaña Source. Bajamos entre la información y ahí aparece la referencia espacial WGS 1912. La imagen internamente está en WGUS 84. Si lo deseamos la podemos proyectar al sistema Magna Central que es el que le corresponde a esta zona del país. Pero en este caso simplemente me dirigiré al menú View, Data Frame Properties y voy a cambiar el sistema en el cual se están visualizando los datos de WGUS 84 al sistema Magna Colombia Bogotá o Magna Central. Nos dirigimos a la carpeta de Projected Coordinate System, National Grids, Suramérica, Colombia y selecciono Magna Colombia Bogotá. Recordemos también que tenemos que ir a la pestaña General y cambiar las unidades, por supuesto en este caso por metros. Le decimos aceptar. El sistema nos advierte que tenemos alguna capa, alguna información en otro sistema. Por supuesto se trata de la misma imagen que está en WGUS 84. Le decimos que vamos a continuar de todas formas. Y tenemos ya entonces nuestra imagen en la resolución deseada y la vista además en unidades del sistema proyectado Magna Central. De esta forma entonces ya tenemos la imagen lista para hacer digitalización, cargar otras capas u otros ejercicios deseados.